La Suma Iñusta de la Parroquia San Juan menciona los ejes del trabajo y espera el apoyo de las autoridades. La Parroquia San Juan celebra sus fiestas de parroquialización, por lo que se realizan actividades culturales, entre ellas la elección de la Intiñusta, misma que es de la nacionalidad indígena, con atuendos significativos y demás atractivos representa esta dignidad. La Intiñusta es reina del sol, antes hacían de la Suma Guarmi y ahora está Intiñusta porque habían cambiado, porque nosotros representamos a cuatro que son el sol, la tierra, el aire y el agua, porque sin ellos no podríamos vivir. La Intiñusta de la Parroquia San Juan menciona que se realizará un trabajo coordinado con instituciones públicas y privadas. Creo que nosotros debemos trabajar conjuntamente con las autoridades de Lucasar para nosotros sacar adelante a las comunidades, trabajar con los adultos mayores y los niños. En mente tiene varios proyectos sociales y de vinculación con las comunidades, entre ellas está el agasajo navideño. Sí, en Navidad vamos a organizar, bueno, eso recién estábamos viendo qué vamos a hacer, hablando con todos los que organizamos en las festividades que hay para organizar algo para todas las personas. La bella Intiñusta también hizo el llamado a la ciudadanía a ser parte de las festividades y además visitar lugares turísticos como el Nevado Chimborazo. Que en estas festividades que vengan a cara a la parroquia, que disfruten de las fiestas, ya que estamos conmemorando a los 139 años de parroquialización.